¿Qué es la diferencia entre las utilidades y las pérdidas? ¿No te gustaría ser parte del mejor programa de finanzas que se imparte en Honduras? Por eso, Unitec te ofrece la licenciatura en finanzas, con un programa orientado no solo a los mercados financieros nacionales, sino con una visión internacional que retoma los más avanzados conocimientos en torno a la globalización de las economías. Nuestra universidad te ofrece la posibilidad de completar tu carrera fuera de Honduras, en países con mercados financieros activos. Gracias a ello, te preparas para trabajar en el campo empresarial o gubernamental, nacional e internacional, como gerente o asesor financiero o como diseñador de productos financieros. Por eso y muchas más razones, te invitamos a formar parte de Unitec, para que te conviertas en el mejor licenciado en finanzas.